Además que con Jerko, o con Daniel Alcaína en específico, una vez te juntaste en Pasapalabra y de cierta forma limaron las perezas, ¿no? Es que yo creo que todos tenemos un proceso de cambio importante, independiente de que la pandemia no nos cambie la vida, sí nos cambia un poco la mirada, o el eje de mirada, y en ese sentido creo que con Daniel tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un capítulo de Pasapalabra, lo hablábamos y fue como, sí, pues en verdad no sé si hoy día actuaríamos igual, creo que no, y por eso yo también entiendo que para él era una pega en ese momento, y a lo mejor tampoco lo procesaba ahí de buena forma, no entendía ahí que esa pega podía estar haciendo tanto daño como sí parece haber hecho.